Puedes prender ya. Ok. Una pequeña introducción a lo que vamos a ver y eso también nos va a aclarar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Verdad que estamos hablando acá específicamente de un tema. El apoyo, la intervención del tzadik en ayudar a cada judío a cumplir mitzvot y vivir su judaísmo y conocer su judaísmo. Pero a la vez uno puede aprender de este proceso varios temas de conducta nuestra con los demás. Es verdad que nosotros no estamos en el nivel de un tzadik, como el Rebbe, etc. Sin embargo, todos nosotros, en miniatura por lo menos, servimos de ejemplo para alguien. No existe persona en el mundo que no hay otros que no lo miran. Si uno sale a la calle vestido con un jeans roto, él salió porque no tenía plata para comprar. Pero alguien lo vio y lo copió y se vuelve a la moda. Siempre va a haber alguien que va a tomar a uno como ejemplo. Uno nunca debe de pensar, nadie me está mirando. No existe esto. Siempre hay alguien que se siente alentado de cómo uno se conduce. A pesar que estoy sentado en mi carro solo, no hay nadie. Alguien ve. Alguien aprende. Siempre. Y eso ahí empieza un virus. O positivo o negativo. Porque él también va a ser un ejemplo a otros y la cadena empieza. Y se puede volver a algo que es una vergüenza. Un jeans roto. De repente se puede volver la moda. Y se puede volver la ropa más cara. Entonces, en miniatura, cada uno de nosotros no podemos declararnos tzadikim. Pero hay gente que nos mira como tzadik. Entonces, acá no es un texto de orientación al tzadik que aporta a nosotros. Acá es un texto de cómo yo debo de recibir lo que el tzadik aporta. Cómo yo debo de entender al tzadik. Pero a la vez también yo tengo que ser consciente. Hay gente que a mí me mira como tzadik. Dice, a cualquier persona, y no hay excepción a esta regla. Los hijos de uno, Nachmanides escribe que parte de la mitzvá, de honrar a los padres, la gente siempre habla de honrar, como honra. Pero Nachmanides escribe, y hay muchos detalles a esto, pero Nachmanides escribe que parte de la mitzvá, del cumplimiento de la mitzvá, de honrar a los padres, es que los hijos lleguen a la conclusión que sus padres son los más, más del mundo. Es decir, que el hijo entienda que hay de superior de sus padres sobre los demás seres humanos. Todos somos especiales para nuestros hijos. Pero el hijo entiende por qué soy especial. Vamos a acordar, judaísmo es comprender, dar, conocer. Uno no puede declarar, mis padres son especiales, y no creer en esto. La Torah prohíbe mentir, incluso mentir a sí mismo. El ayomía es muy claro en este tema. Uno no debe de mentir a sí mismo en ninguna circunstancia. Entonces, una declaración, mis padres son especiales, eso significa que, que esto significa que él, que realmente yo conozco, entiendo que hay de especial en mis padres. He contado a ustedes que últimamente estoy en contacto con un joven. Él, desde que, creo que un mes, dos meses, unos meses de vida, él nació acá en Perú, pero unos meses de vida, nunca más regresó al Perú, porque lo entregaron a adopción. Estoy hablando bastante con él. No lo conozco personalmente, pero él me contactó. Y le estoy ayudando con algunos temas que él tiene acá que ver con Perú, porque nació acá. Y algunos temas de nostalgia. Entonces, estamos hablando bastante. Y yo les cuento, porque ustedes no van a saber quién es, pero él, en un momento, me dice que quiere conocer a su madre. Es decir, el papá no mencionó. La madre dice que quisiera conocer, pero él sabe que hay una alta probabilidad que es imposible que la encuentre en la zona donde vive. Muy difícil. Pero le estamos ayudando con esto. Sin embargo, en el todo que él me habló de su madre que no sé si él más de un día la vio. Una semana, no mucho más, por ahí. Me habló con tal cariño de su madre. No la conoce. Pero él valora. Este joven habló con un valor. Esa es mi madre. No es que él está abandonando a sus padres adoptivos. Él está muy agradecido. Él vive con ellos, facilitando. Es decir, hay una muy buena relación. Pero él, con un cariño, habló de su madre. Lo especial. Esa es una muy buena relación. por lo menos, uno enfrenta a sus hijos. Los hijos tienen que tomar a uno como el tzadik. El tzadik, no es la terminología que el hijo va a tomar. Pero uno tiene que ser consciente. Quizás yo sé que yo no soy un tzadik. Pero eso no significa que la gente alrededor piense igual. Es bien posible que la gente alrededor sí piense que es un tzadik. Entonces, uno tiene que saber aportar. Y acá estamos estudiando acerca del tzadik real. Pero eso sirve de ejemplo a nosotros. Todos nosotros, a alguien, hemos educado. A nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros sobrinos. Todos nosotros hemos educado a alguien. O a algunos. O a muchos. Hemos educado. Tenemos que tomar como ejemplo lo que el Tanyaka está explicando acerca del tzadik. Tenemos que tomar como ejemplo a seguir esta misma metodología. Esta misma técnica. Tenemos que seguir. en palabras cortas, educación, motivar, promover, todo tiene que ver con sejel, con comprensión, con entendimiento. Todo tiene que ver con entender. Entonces, cuando vamos a educar a alguien, no es solamente agarrar de la mano, haz. abre la boca, te duele de comer. No es solamente esto. Es abrir la mente de la gente. Entonces, cuando yo sirvo de ejemplo, yo, la persona, cuando alguien sirve de ejemplo para los demás, uno tiene que saber, yo no puedo ser ejemplo solamente de un jeans roto. Yo tengo que ser un ejemplo que abre la mente del otro. Es decir, mi actitud, mi forma de hablar, va a desarrollar la forma de pensar del otro. El entendimiento. Eso es lo que el tzadik hace y eso es lo que cada uno de nosotros, por lo menos en miniatura, tenemos que hacer esto. No vamos a olvidarnos que la Torah declara veameh kulam tzadikim. La Torah declara que el pueblo judío, el pueblo de Dios, todos, sin excepción, son tzadikim. Es decir, en potencial, por lo menos, todos somos tzadikim. Entonces, no hay como escaparse y decir, ah, esas enseñanzas son para el tzadik y no es conmigo. Sí es conmigo. Tanto para saber cómo recibir cómo recibir el apoyo del tzadik, cómo también saber cómo actuar frente a la gente que sin consultar a uno, lo toma como tzadik y lo mira y aprende de él. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestra responsabilidad y no hay cómo escapar diciendo, no, 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 no soy. Los otros lo miran y no le consultan. Y uno ni sabe quién lo está mirando, pero lo está mirando. Ok. Esta era una introducción que queríamos dar para que nos demos cuenta que todo este tema que estamos estudiando no es para el tzadik de la época de la Guimara. Esto tiene que ver con hoy, porque hoy también hay tzadikim y también uno tiene que saber cómo actuar frente a los que toman a nosotros como tzadikim. Ok. Seguimos. Entonces, leo un poquito vamos a ver un poquito lo que hemos visto ayer y seguimos. Sin embargo, la esencia del conocimiento que lleva a la persona a servir a Dios con toda su alma y corazón no es el mero saber. No es que el tzadik es un profesor que me hace saber. Es saber y algo más. No es solamente saber que la gente conozca la grandeza de Dios a través de autores y libros. El autor mismo me habla o el libro me enseña. No es solamente saber. No es una materia. sino que lo esencial es a través del saber sumergir profundamente la propia mente en aquellas cosas que explican la grandeza de Dios. Conocer a Dios que ese es el tema que el tzadik me apoya conocer a Dios no es solamente que conozco la materia sino yo tengo que sumergirme en la materia. Eso es lo que vamos a elaborar hoy un poquito más. ¿Qué significa sumergirse en la materia? Y vamos a explicar. Fijar el propio pensamiento en Dios. Acuerden que hemos dicho ayer qué significa fijar. Con esto hemos concluido. Fijar significa que yo he mirado algo con tanta seriedad aunque yo no vuelva a ver por un tiempo más aún la propia foto lo que hemos dicho ayer uno ya que fijó se le queda agravado. Se le queda agravado. Una persona que se vuelve mayor cambia de cara. Me han dicho que las leyes del DNI cada 10 años hay que cambiar porque uno la cara cambia. Uno se vuelve mayor. A pesar que hoy la persona se mira al espejo y reconoce su cara de mayor sin embargo con él veo una foto de cuando era niño joven reconoce a sí mismo de inmediato. Ah, tú ya has cambiado de cara hace mucho tiempo y a mucho tiempo no has mirado fotos de tu juventud pero se quedó fijado y te auto reconoces de inmediato. Entonces eso significa fijar. Fijar es fijo. Uno mira algo está fijo está fijo se queda seguimos fijar el propio pensamiento en Dios no fijar el libro en Dios sino fijar su pensamiento en Dios. El libro solamente es una herramienta es un starter nada más empieza nada más pero el trabajo tiene que hacer uno no porque uno tiene un libro de 500 páginas y camina con el libro que eso ya significa que él es un estudioso un conocedor no conocedor es lo que tienes en la mente entonces lo principal no es tener la foto sino lo principal es que la foto me fija fija dentro de mí la foto ayuda no porque uno tiene la foto de su familia en cada esquina de la casa significa que él tiene fijo a veces una persona tiene una sola foto y eso está fijo cuánta gente disculpa los ejemplos pero cuánta gente hoy en día la moda poner la foto de la persona que más le gusta en la pantalla de su celular pero conocemos y a mí le pasa también uno ya abre automático ya ni mira la foto que tiene ahí en la pantalla porque ya es automático pero no es verdad lo que está fijo está fijo en la mente si esta foto realmente es lo que es importante en la vida va a estar fijo en su mente va a ser suficiente que mire un lapso de segundo en la pantalla ahí está físicamente no se quedó contemplando pero ahí está eso significa fijo cuántas cosas hemos estudiado con el profesor en primaria en secundaria en lo que sea y nos quedó grabado esta clase justamente y eso significa fijo está fijo uno nunca se olvida porque está fijo entonces no es solamente leer y sacar una buena nota y después olvidarse no lo importante es fijarse por supuesto error tratar de fijar todo lo que pasa en el mundo en mi mente error uno tiene que saber poner escala que es más importante y fijo y que no es tan importante y no va a fijar el problema es que la confusión es muy grande porque uno mira y dice no pasó nada y otro noticiero y otra película y mirando y mirando se vuelve una ensalada de cosas en la mente de uno uno tiene que tener la parte grabar en su mente dedicada a lo que merece ser grabado en mi mente y eso significa controlarse no mirar lo que genera basura en mi mente imagínense si en la casa de uno uno no permite que el basurero se quede lleno lo saca especialmente ahora con todo este problema de la pandemia ¿cómo vamos a permitir que basura se quede guardado dentro de nuestra mente? hay que sacar afuera o desde un principio señoras ¿alguien permitiría meter la basura del vecino a nuestra casa y guardar? no por supuesto que no ¿se la pide para guardar una joya? sí por supuesto si no hay riesgo ¿por qué no? pero cuando se trata de poner la basura no 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 entonces la basura de la película se va a meter a mi mente esa es mi casa esto es la casa de uno real todo es cambiable en el mundo la mente de uno no es cambiable uno puede mudarse se cambió su casa pero la mente donde uno va la mente la acompaña entonces ¿cómo voy a meter basura en mi mente? entonces yo tengo que tener mi mente asignada y con conciencia asignar a la a a a los temas que yo tengo que fijar en mi mente seguimos fijar el propio pensamiento en Dios sí eso es lo más importante que tengo que fijar en mi mente ¿de dónde viene mi energía? y no puedo escaparme de esta pregunta y de la respuesta de esta pregunta no puedo quedarme en la pregunta pero tengo que tomar conciencia que me interesa y entender por qué es necesario saber de dónde viene mi energía y dar el respeto y dedicarme a entender y enchufarme por consiguiente a a mi energía a la fuente de mi energía ahí yo tengo que estar fijado señoras fijar es sinónimo de concentrarse uno que está concentrado en algo hay gente que piensa que es teatral ahora me concentro ahora ya no 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 el que está concentrado en algo está concentrado todo el tiempo va a haber diferencia en qué estoy actuando en este momento pero en en el fondo de mi mente ahí está entonces cualquier cosa no se despierta ¿le interesa? seguimos y fijar el propio pensamiento en Dios con la fuerza para fijarse en algo no es para fijarse en algo no es para fijarse no es algo que sucede así no más sino fijarse en algo significa uno necesita fuerza cuando uno va a levantar un peso 500 kilos 100 kilos esta gente que levanta muchas pesas uno mira su cara se concentra se olvida de todo y se concentra en lo que él está haciendo y la gente que está alrededor le está ayudando a concentrarse y levanta podemos hablar con terapeutas y vamos a ver que no es menos importante detener los músculos al día para levantar uno tiene que tener la concentración al día para poder activar sus músculos y levantar con la fuerza no más uno no logra de paso comparto acá algo que tuve una experiencia bella una conversación bella con un terapeuta últimamente por zoom no se preocupen estábamos hablando se ve en el mundo que muchos de estos deportistas como lo llaman son gente que no ha estudiado gente que no no avanzó mucho en estudios muchos de ellos y hemos llegado a la conclusión que justamente por la falta de estudios se concentra en este tema igual que un niño vemos que niños tienen memoria se acuerdan y a veces el adulto no se acuerda no es que el niño tiene más capacidad solamente que el niño no tiene más cosas en la mente se concentra todavía no tiene muchas películas en la mente entonces se concentra con más facilidad porque tiene pocas cosas en que pensar el adulto mientras que está viendo con el niño él está pensando en la sal en la cocina en la cena al almuerzo está pensando tiene la mente dividida no concentrada entonces le es más difícil acordarse entonces cuando vemos que alguien se concentra generalmente debería de ser una capacidad de conciencia que lo llevó a concentrarse pero hay gente que justamente por la falta de materia en su mente justamente él se concentra en la pesa en el deporte porque la mente está vacía espero que entiendan entonces fijar el propio pensamiento de Dios con la fuerza y el vigor del corazón y la mente vigor también es fuerza del corazón y la mente para concentrarse no es solamente ser el buen alumno mente se requieren también las emociones del corazón uno no puede concentrarse si sus emociones no están acá por ejemplo alumnos universitarios de medicina parte de los estudios es hacer que no tengan miedo de cuando alguien llega con un problema obvio porque se van a estar con miedo las emociones están dedicadas al miedo y no a curar el médico para poder curar y tener éxito él tiene que estar concentrado con su mente entender lo que pasa acordarse de todo el conocimiento que él tiene técnicamente aplicar lo que él conoce tanto para reconocer el problema como para curar pero se necesita que su emoción esté acá si la emoción no está acá difícil de concentrarse saben que por ejemplo la Torah dice que un hijo debe de evitar de ser el médico de sus padres porque si él está con pena su emoción está dedicada a la pena y la emoción no está dedicada a la cura no está concentrada a pesar que está pensando en los padres tiene pena de los padres sin embargo él está concentrado en la pena y no en su gustito de curar en su que esto le da gusto que esto le da una satisfacción creo que es la palabra la satisfacción de ver a la persona curando y uno tiene que estar dedicado de todas maneras entonces cuando una persona tiene concentrado sus emociones su capacidad mental todo esto todo esto le va a ayudar a conectarse con su fuente de energía yo tengo que amar mi energía vamos a preguntar a nosotras mismas ¿cuántos de nosotros hemos dedicado tiempo a amar mi energía? en otras palabras eso es amar a Dios mi Dios no porque es mío y no del otro mi Dios el que me mantiene el que me da energía mi energía Dios es mi energía entonces mi Dios no es mi mi equipo mi Dios es aquel que que da energía aquel que está activo dentro de mí lo amo tengo que dedicar tiempo a desarrollar este amor ¿hasta hasta qué punto? mira no es hasta qué punto y ahí ya estoy jubilado no él acaba de decir hasta dónde para que tengamos una idea qué va a suceder no hasta dónde y ahí ya estoy jubilado o diplomado no es hasta hasta qué va a suceder cuando yo estoy muy concentrado con emoción con mente en mi energía en mi Dios su pensamiento va a suceder que va a estar ligado a Dios me conecto me siento uno no es mi equipo es yo yo me doy cuenta que Dios es yo no es un Dios que está en el cielo es un Dios que está acá con un lazo energético mira lo que siempre venimos hablando un lazo energético y poderoso vamos llegar a la conclusión con todo lo que hemos estudiado con mucha lógica no hay lazo más fuerte que el lazo energético no hay no hay el lazo energético es más fuerte que una soga justamente por no tener un físico sino que será una energía si ya sucede que hay un lazo este lazo es bien fuerte desconectar cortarlo es bien difícil de paso podemos tener una pequeña explicación acá porque vemos que judíos que ya están convencidos del judaísmo que han estudiado tan y etc es muy difícil muy difícil sacarlos del judaísmo porque está el lazo los padres tienen que saber si no quieres ver los hijos en asimilación fortalezca el lazo que empieza con el conocimiento pasa por la concentración y uno fija y se genera un lazo energético este hijo no va a ser tan fácil de moverlo vemos gente que pasó la inquisición acá en Lima yo conozco por lo menos he conocido algunos descendientes de gente que ha pasado la inquisición en Lima sin embargo sus descendientes siguen siendo judíos pasaron la inquisición tenían todo para reclamar y decir ya no quiero pero no tenemos ejemplos de gente que si era observante y abandonó donde está la diferencia en el lazo ahí está la diferencia el lazo uno que es consciente que es la energía va a buscar más energía el que no es consciente que es energía todo lo que venimos explicando no se va a preocupar de su energía o viene o va no le va a importar nada ok seguimos tal como se vincula una cosa material que ve con sus ojos físicos es decir tal cual como una persona lo visual lo visual es más fácil de captar la tensión de uno de captar la concentración de uno cuando uno ve se queda más fácil fijo cuando uno escucha no necesariamente pero cuando uno ve algo se queda fijo tal como se vincula una cosa material que ve con sus ojos físicos y sobre la cual concentra su pensamiento lo visual capta uno si podemos ver todos que tratan de promover algo en el mundo usan lo visual hay muchas técnicas cada vez hoy vemos más opciones ya sea la televisión ya sea los periódicos ya sea el internet etcétera todo esto capta la atención de uno uno tiene que saber dónde mirar uno tiene que saber mirar lo que fortalece lo que le hace ver su lazo energético es ahí donde tengo que aplicar mi visión vamos a ver acá una nota cuando la persona así hace es decir sí correcto los sadikim no solamente los sadikim cada judío tiene que cumplir la indicación de la Torah de Shmirat Hainaym es un concepto del judaísmo bien importante Shmirat Hainaym ¿Abi? ¿Abi? Sí disculpe justo por esto lo puse porque quería que haga hincapié en eso que todos tenemos o sea no me refiero a los sadikim otros señores que no son nosotros sino todos los que queremos andar por el buen camino porque es verdad que ante nuestros ojos nos presentan y nos agreden mandándonos un montón de cosas que a veces son chocantes y desagradables pero uno piensa que es como cuando te sirven en un plato que ya que está en el plato te lo tienes que comer y ya que está por ahí uno lo tiene que mirar y uno sí puede escoger no ver porque es verdad yo lo he mencionado muchas veces en la clase contamina el alma así como uno se impresiona de cosas buenas y estás feliz las cosas feas impresionan de manera negativa y eso era quería que haga hincapié en que todos debemos cuidar nuestros ojos porque nos invaden por todos lados buen ejemplo lo del plato cuando la acuerdan cuando la mamá nos trae o nos traía el plato de comida y algo que no nos gusta uno come todo alrededor y deja lo que no le gusta no porque está en el plato tiene que gustarme y tengo que comer cuando uno ya es adulto ya piensa distinto pero generalmente uno deja de lado lo que no le gusta no puede ser que todo lo que se presenta delante de los ojos de uno uno se siente obligado a mirar ya está en el plato no igual que con el plato uno rechaza lo que no le gusta uno tiene que estar educado que no debe gustar a mis ojos y no mirar en hebreo la palabra Shmirah es cuidar cuidar puede ser cuidar de un peligro pero cuidar también significa proteger en hebreo también Shmirah significa o cuidarse de algo malo o sencillamente proteger algo bueno uno cuida su joya no es que la joya es mala la cuida porque es una joya lo mismo cuando decimos Shmirah Cuidar los ojos no es solamente cuidar de no ver algo malo sino valor el mecanismo fabuloso joya que son los ojos y cuídalos cuídalos no los ensucie con cosas prohibidas banales entonces acá hay doble sentido lo mismo con los oídos etc uno tiene que cuidar proteger la joya que tenemos entonces seguimos cuando leo acá la nota cuando la persona así hace se encuentra poderosamente es decir cuando la persona mira algo se encuentra poderosamente ligada al objeto de sus pensamientos eso significa control mental no es dejar de pensar es dirigir a donde voy a pensar dirigir donde yo voy a mirar y se ve imposibilitada de liberarse de ellos lo que hemos dicho antes cuando vemos una foto cuando vemos algo que queremos no podemos imposible poder liberarse de esta visión la meditación por ejemplo cuando uno ve una foto que nos da mucha pena uno mira y mira esto va a quedar en la mente de uno y si es algo que yo no tengo que estar mirando no me no me ayuda para que mirar no porque está mal mirar la foto es una foto que me da pena no hay nada de malo pero yo tengo que preguntar a mi mismo ustedes saben hoy está de moda y gente me manda películas de cortas hoy es la profesión de los organizadores que entra a la casa de uno y le enseña cómo votar lo que no necesita y organiza la casa de uno la morapaya creo que también estudió este tema ya me estaba leyendo acá sola levanté la mano pero usted no me ve ahí estoy ok entonces cuál es y yo he hablado con varias personas que hacen esta labor porque me interesó no tanto no solamente por el tema físico pero ese es un tema que va con el judaísmo todo el concepto del judaísmo todo el concepto del judaísmo es organizarme y la organización empieza por no guardar no fijarse a lo que no necesito no tiene que ser malo pero no lo necesito en mi vida en mi cajón no tiene que estar alguien me mandó una película muy corta que hay gente que tiene un cajón justamente en la cocina que allá entra todo lo que uno no necesita quizás va a necesitar y en este cajón hay de todo de todo y uno ni sabe que tiene y nunca lo va a buscar pero ahí está entonces es el primer cajón esta persona dijo en la película que cuando lo llaman lo primero él busca este cajón en la cocina que son las facturas cosas de hace 50 años ahí está lo primero que busca sacar del camino nosotros tenemos que saber somos cajones y tenemos que liberarlos de lo no necesario no no significa que tiene que ser malo y tenemos que llenarlos no solamente dejarlos vacíos hay que llenarlos con lo que sí necesita no es opcional entrellenar o dejar vacío no el vacío invita lo no necesario y peor invita también lo malo entonces seguimos la meditación acerca de Dios y de la grandeza de Dios debe llevarse a cabo de manera idéntica totalmente absorbente igual que aquel que está en el gimnasio absorbido en levantar esta pesa él tiene que tener acá concentrado su mente tiene que tener acá concentrado sus emociones y de este modo el pensador el sabedor como dijo allá el que el que sabe los sabedores los conocedores estará genuinamente mira los términos fabulosos ligado a su energía que es Dios entonces señoras para aprender a cocinar tuvimos que aprender para conectarse con Dios hay que aprender también acá estamos acá vemos el texto esto no es algo que viene solo entonces tenemos acá una lección muy importante eso es lo que estábamos hablando en el inicio de la clase estamos hablando del aporte de los sabediquim en nuestra vida pero vamos acá a buscar el alma del tema y qué mensaje tenemos que dar igual que hemos dicho cuidar los ojos no es solamente para no meter la basura a mi mente a mis ojos sino que para también no meterlo no necesario aunque no es basura pero yo no necesito si yo no soy médico para qué tener equipamiento de médico en mi casa traigo este ejemplo porque ahora hay paranoia hay gente que ya tiene una farmacia en su casa escuché ayer de una persona que ya compró equipo de médicos para su casa con la paranoia quizás se le va a tener una emergencia y quizás los primeros auxilios que van a llegar se van a olvidar de traer el equipamiento y él ya tiene la casa hay una exageración a donde uno puede llegar cuando tiene vago vacío en su vida el que está ocupado no tiene tiempo para esto estuve hablando hace unos días con un empresario acá que ya su negocio está trabajando le pregunté y acordándose del TAN que estamos motivado por el TAN que estamos estudiando ahora le pergunto si le están haciendo periódicamente o a diario exámenes del coronavirus me dice que si cada según el presupuesto quiero que una vez al mes estoy haciendo más periódicamente y si me ocurrió preguntar motivado por el TAN le pergunto ¿tus empleados te han exigido esto o o tú te estás llevando en cuenta lo que el gobierno dice o tú eres preocupado él me dice ningún empleado me pidió por lo contrario nosotros obligamos le pergunto ¿por qué ningún empleado ha exigido? siempre exigen aumento y esto condiciones y acá ninguno él se quedó pensando y se le dijo porque están ocupados están produciendo están preocupados por su parnasal no tienen tiempo para estar exigiendo están contentos que por lo menos tienen trabajo el señor dijo sí es verdad llamó a su él tiene ahí el jefe de recursos humanos algo así se llama y le cuenta y el otro le dice hoy es un buen punto para motivarlos que estén más ocupados que estén concentrados en su trabajo lo mismo nosotros uno empieza a cuestionar a Dios uno empieza a dudar de Dios cuando tiene cajones vacíos esto invita que uno se dedica a lo que no necesita vamos a llenar nuestros cajones con energía estar fijados en esta energía en otras palabras vamos a llenar nuestros cajones con Dios que es nuestra energía me escuchan porque trataron de llamar por la acción me escuchan mejor me voy a llamar ya vuelvo a entrar ya vuelvo a entrar ya vuelvo a entrar ok disculpa mucho tiempo no me han llamado por whatsapp en esas horas ok de todas maneras llenarse de energía ser una persona llena de energía no es porque está bailando en la calle corriendo de un lado al otro lleno de energía es algo interno llenar de energía es que hay una actividad llenar de energía igual cuando llena su tanque de agua su tanque de gas lo que sea pero hay que llenar y hay una actividad por lo menos enchufar mi cargador hay una actividad yo no puedo pretender que mi energía es algo que viene solo no hay acá un trabajo el tzaddik nos apoya el libro nos apoya como el dijo antes autores y libros el tzaddik y su libro pero al final de cuentas ese es un apoyo la labor en si yo tengo que hacer yo yo mismo tengo que hacer y es internalizar a mi me dan la materia a mi me dan el conocimiento pero yo tengo que internalizar esto nadie puede hacer esto por mi nadie a la tierra podemos hacer un hueco y meter una semilla al ser humano uno se introduce la semilla el tzaddik me da la semilla el libro del tzaddik me da la semilla pero meter adentro de mi yo lo tengo que hacer ok seguimos un poquito más pues es sabido espero que acá en Perú también dice sabido conocido y acá venimos a un tema muy importante que da'at en hebreo da'at hemos mencionado muchas veces esta palabra da'at es conocer pero ya hemos dicho y ahora vamos a ver por escrito que la Torah usa la palabra da'at como sinónimo de unión la unión perfecta se llama da'at y vamos a entender por qué porque no hay dat más no hay unión más fuerte que la unión a través de mi conocimiento de mi conciencia de mi cabaná de que yo fijo me fijo en algo no hay unión más grande esta es una unión energética igual que la unión de una pareja no hay ahí una soga que los une como los dibujos de los terapeutas no hay una una vez alguien me ha hecho ver de que las esposas igual que de los encarcelados esposa de uno esposo que es la misma palabra que esta cadena que encierra los brazos del que está encarcelado qué pena pero no hay no hay una esposa que se amarra al brazo del hombre y el otro al brazo de la mujer ya amarrados no existe en realidad vemos dos personas caminando en la calle nos imaginamos que son una pareja pero puede ser un hermano y una hermana es decir no hay una no hay una no hay una jupá que camina con uno una soga amarrando los dos no hay disculpa que digo al perro hay pero ya he visto que se amarra el brazo del dueño y el cuello del perro tengo acá un amigo que me acepta chistes le pregunté por qué él no amarra su propio cuello también porque en su brazo tiene que tener igualdad con su perro si el perro es en el cuello tú también en el cuello no hay no hay también con Dios no hay una soga física que demuestra o que nos amarra a Dios es energético es abstracto no es visible pero es mucho más fuerte que el visible mucho más fuerte entonces acá que estamos entendiendo esto es como una conclusión al tema ahora que estamos entendiendo y viendo con tantos detalles la importancia de conocer estudiar y conocer y tomar conciencia de lo que conocemos esto es el mecanismo el mejor mecanismo para unirse a Dios no hay mejor y Baruch Hashem creo que no hay nadie en el mundo que ha puesto duda igual que con los remedios de la contra la corona hoy hemos mandado este artículo de este periódico importantísimo de la medicina con cuatro científicos de primera y tres atestiguan que es una mentira todo el artículo y que el cuarto mintió a ellos contra un tal remedio hidroxicolina es decir conocer a Dios nadie pues en duda que esto une los que ya conocen lo que es energía lo que es Dios nadie ha puesto en duda desde la creación del mundo los que han puesto en duda es los que no conocen nos ataron igual que hay gente que que duda de cosas porque nunca experimentó necesita que alguien lo saliente esto hace el tzadik justamente por ser una soga energética no visible necesitamos el apoyo del tzadik necesitamos ciertos apoyos Dios es realista y nos pone el apoyo ok dedicamos la clase a refuaje de Sosye Bat Esther que se recupere y que es no